sé que hemos quedado para mañana con él, es que no teníamos tiempo para probarlo no a él, sino el audio y eso, a él sí que lo escuché la semana pasada, estuvo un rato blanco y azul me está en la misma, vale vámonos eh, vámonos eh, contentado vámonos mío es que, quedé muy tranquilo para lo motivado que estabas antes eh nada, nada, estoy concentrado, me van a meter 7, no pasa nada, fuerte la mentalidad no loco, venga, vámonos, 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 vámonos más suelto de en el minuto 1, gol, gol has cambiado el título, no, has robado el stream cuidado, cuidado Jerry, tú vuelve a la espalda, vale, vale, vale que le voy a dar encima a este tampoco se te va de la cabeza, eh sí, sí, pero tú síguelo, síguelo que fue al central izquierdo, o sea, aquí tienes en tu arna, tu arna, el derecho, hazle cosas que te va a tragar Nuri de Bahía, de Bahía, de Bahía, de Cerno sí, sí se pone bastante nervioso no está el Nuri, eh ¿es? está Pri, sales y otro ¡Vale! ¡Vale! lástima, va, va ¿a dónde baja, eh? el delantero a buscar el balón, eh sí, 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 yo intento hacer lo mismo que Foyasin intentad aguantar los MVs uno cubre, eso es fíjate ahí, Yassin con él eso es está el tuya hostia, el butram el primer partido que juego pero existen, ¿no? sí, estaba como un número 16 ¡Dame la rica de arriba! ¡Dame la rica de arriba! ¡Dame la rica de abajo, eh! 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 todas las cinco Fíjate, ofrecete un poquito más, Jeren medio, medio ahí, ya tenéis a Fran ahí, ahí ya ahí ya, ¿no? oye, va, que fue, eh si oye está Quickino a ti ven, vamos aquí recuperamos, tranquilo Buena esa, René, buena Otra vez Bueno, chino Sigue, sigue, presiona Vale Recueréis todos, tío Uno va y el otro va para atrás Muy bien, carré Vale, sí, tío De cara y fuera, fuera Vamos a salir, vamos a salir Cuidado ahora Lo mismo ya, sin que fue Al medio centro, no se puede quedar solo al medio centro Va, va, va Mira por arriba, ya no A René Esa es buena Estuvo manchado, eh No, 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 que no me eches tú, por favor, eh Vala, vala No, no te has echado No te has echado una Aguantad, aguantad No, 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 no Vale, vale, vale Se me ha costado la aplicación del FIFA, tú ¿Qué se ha llamado, tú? Había una frontal ahí Vale, vale, vale Ya está, empezamos Vale, vale, ¿eh? Madre mía, tú Me ha pasado esto en la vida Mira, me ha fallado ya solo Yacin va a los defensas del centro Y tú, ¿qué fue que sea el MCD de ellos? Ya sea, sí Dejan que tirarla larga Larga la recogemos nosotros, va Vale, vale Vale, vale Atento, que no se hagan de ahí, va A más rápido, va Bueno, cuando la veas, tírala, vale Sí, Urz, ahí no te da la vuelta para atrás Vamos a jugar para adelante Que si no ellos Si la pierdo, si la doy para adelante Te he escuchado mal, tío Espera, ya ha subido el volumen de ver Ahí no la puedo jugar para adelante La vamos a perder Espera, para atrás, cambia, cambia Calma, tío, no hablemos todos Digamos a todo el mundo lo que tiene que hacer Claro, claro, no pongas nerviosos a la gente, loco Está así Aguanta, bestia Venga, fuera de ahí, va Venga, ahora recuperamos Aguanta un poquito ya, sí ¿Qué fue? Entonces Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Si no, nos salimos Estamos los dos Bueno, se ha tenido que bajar hasta badía Bueno Bueno, 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 recuperas Eso es Eso es, Fran Lástima, va Vamos al cierro Cuidado a la caída Fijaos a la segunda A la segunda línea Ahí ya sin quefo Porque Rubo está solo Se están metidos todos dentro Y dejan el espacio A Rubo ahí Piense que no piense Buena Ya, recuperamos Aguanta un poquito Eso es Eso es quefo Esta banda ya Eso es Te doblo Buenísimo Buena 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 Uf Me hizo yo Mota Cuidado Buena, Fran Químale, químale Sale bestia, sale bestia Lo demás para atrás Buena, René, tío Tranqui, tranqui Vamos fácil, a Fran Atrás Mi pasa iba a Fran Buena, buena Estamos bien, estamos bien Seguimos Buena Tranquilo, tranquilo Dale para fuera Calma, calma Y tú lo has despegado Y si dentro lo que cabe No es malo que vengan Un poquito para acá Le doy arriba Le doy arriba, eh De así Ope No veo, tío Con lo de Gallosa ahí Buena, buena, buena Buena Vale, encima Cuidado, chico Cuidado Fuera Fuera Vale, vale Vamos Vamos Cuidado, cuidado Cuidado Vamos a hacer un poquito Cuidado Talsa ¿Algo? No Bien sé que Fuera De cara Vale Colocamos, eh Cuidado a Jerry Atento Busca mucho la free trago Se me dio un pasito Un pasito para atrás Bueno, bueno Bueno, que foo, tío Bien aguantado Eso es Tenemos que aguantar un poquito La bola Cuando la recuperamos Si no Buena Ah, empezamos Si no Eso es Contragolfear Puto, eh Vamos a acabar La va, chicos Ojo Cuidado Cuidado Fuera No Fuera Arriba Arriba No me jodas, tío Va, va Tío No pasa nada No pasa nada Venga, vamos Venga, va Eso es para arriba, Carly No es para el portero Ahora por banda Va, va, chavales No nos salgamos del partido Va, va Queda mucho tiempo, tío Va Ya está Venga, vamos Es lo que pase Igual, ya está Pobre Hemos tenido una muslada Venga, va, va Ya está O sea, es lo que os dije ayer No penséis más en ese gol Ya está Está hecho Ya está Ya va Estamos dando caña, tío Es que tenemos el 60% Nosotros de posesión Venga, va, va Que queda mucho tiempo, tío Que queda mucho tiempo Para marcar dos goles Coño, ayer nos marcaron más tarde Y empatamos más Luego Mira, esa que hemos tenido Si en vez de parar el portero Hubiese sido gol Hubiese cambiado la cosa Claro, tío Venga, va No está No le deis vueltas Si da igual Luego lo hablamos Cuando acaba el partido Ya va Vamos a estar igual Va, que estamos bien Bueno Corre para arriba Chino, tú No, no Vete, vete, te descuento Ahí, ahí Bueno, bueno Ahí, culpa Si la tiras ya así No suelo tirarla yo O sea, a ver Sí, sí No me he fijado No lo he visto La cámara Va, tío Va a pegar ya Venga, va, va Presionamos ahí Va, que no salgan bien Venga Recuperamos Eso es Al corto ¿Qué fue? Eso es El balón cambio de equipo El balón cambio de equipo La bola va de un lado a otro Una seque Vale que se ve un poco Vale, vale, vale Vale, vale Rápido pero no me he fío Se veía muy clara Pero no te puedes fiar Venga, es cierto a todo el mundo Vamos Vamos, abrimos A Chino La lleva A Chino, bueno Sigue La metes ahí Que haya así Otra Tampita falta Por favor Tío Coño Tío 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 Vale, encima Conta un poquito más Ahí a los delanteros Tíos Ah, va Ahora Coño Tío Dale ahí Sé que no salgas tanto Está bien Sí, sí Bueno, bueno Venga, toque, va Eso es, carry Bien, vamos, va Adelante Eso es Me tirás en mente Otra, sí, eso Ay, qué lástima Sigue, sigue luchando Vale, vale, va Va tú, va tú Pasa, tío Pasa, tío Gira, gira Bueno Para adelante Bueno, bueno Que tranqui en medio Ya sin Madre mía que suerte ha tenido Tío Recular, recular Llego yo Bueno, bien visto Vámonos Pies No Adelante, adelante Ya marquen otro Ya de igual Busca gol Banda, gana la banda Vámonos ya Abajo, eso es Pino Pino, loco Vámonos ya Va, va, va Está bien, tío Si tú la has visto así Venga, va, bien, bien La caída Segunda 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 De cara De cara Vámonos Vale, dale Arriba, tío Por la cara, tío Por la cara, tío Es que tío Es que solo se han regalado Es que me cago en la puta, tío Vaya te era, primo Regalamos los goles, tío Es que tío Los dos goles por la cara, tío Por la cara, tío Es que No voy a discutir, tío Haced lo que queráis, tío Tío, nos matan los errores, tío Venga, va Vamos a ver si hay tiempo para estar Siempre hacemos la de en corto, esa, tío Que va, pero si llevamos una semana Entrando eso, tío Que en corto, tío Por favor, tío Que en corto, tío Que en corto Y otro de los dos me penotazos, tío Que en corto, colega Bueno, ahora Seguir, seguir, seguir ahí Va A la floja Tira para Uau, chone, tío No, no esperéis, tío Aguantad un poco a Fer, tío Si sabéis cómo juega Joder, el que no sepa cómo juega Fer Stack En este FIFA, tío Aguantadle No le entre de golpe Vámonos, subís, subís Sí, tirad para arriba Vamos a subir líneas Y ya estamos perdidos No voy a perder 2-0 que 3 Vamos, vamos Buena, que fue Buena, buena, buena Vamos, chicos Espera, ayudamos un poquito más Vamos a estar más arriba Aguántale Aguántale Está ahí, bestia, tío Y no es capaz de despejar Y llega antes a él No hay el centro, tío Es que todos los putos repoten Me cago en tu puta madre ya Vale, sí, tía, da igual, tío Más fuerte, tío ¿Cuánto tenemos de tiempo reglamentario? Oh, una buena, buena Tío De túnel, tío ¿Por qué me la pasa de túnel, tío? Prefiere construir la jugada y saca en corto Pase que se adentra con mucho peligro La defensa debería ir pensando en despejar El colegio indica que hemos llegado al final del encuentro El tiempo reglamentario ha concluido y la derrota ya es inamovible, Paco ¿Ha sido justa? No sé si les parecerá justa, pero ahora ya no pueden hacer nada para remediarlo Han tenido su ocasión sobre el campo y no lo han aprovechado ¡Gracias! 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 ¡Vuelve a tomar ventaja! Gol, 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 gol Vaya gol, le han parado de presionar al rival Y ahora tienen su... Centro directo al área El remate no supone ningún peligro, eh Buen pase buscando la espalda defensiva Gol, 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 gol Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y empieza a abrir brecha Es una buena ocasión Y gol, 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 gol Y no ha podido batir al portero Gracias por ver el video.